¿Quién empezó la grisa? Llegó la morena, la que tiene sabor Y empezó la grisa, se formó el rumbo Llegó la morena, la que tiene sabor 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 Si tú vuelves a ir con ella, sé que a ti te gustó Si tú vuelves a ir con ella, sé que a ti te gustó Porque ella baila pegado, ella baila machucao Y es que ella baila pegado, ella baila machucao Dame mamasí Y es que ella baila pegado, ella baila pegado, ella baila machucao Don a poco bailado esta noche, San Miguel Hágale una retaguana, porque ya empezó a bailar Esa morena cubana, no pasará tan sudad No baile ese ritmo con la cura sabrosera No debes tener a que no se quede en la cura Voy a bailar con tu herida donde quiera Voy a bailar con tu herida, yo voy a bailar con tu herida Baila como Juana la Cubana Lo mismo que se siente, sabroso como un poco de nozana Baila como Juana la Cubana Un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la Cubana Para seguir el ritmo te tienes que mover igual que Juana Baila como Juana la Cubana Ahí me está bailando Juana, me quedo hasta las 6 de la mañana Baila como Juana la Cubana Baila como Juana la Cubana 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 la La cadera mamacita, la cadera mamacita, bailando Juanita Baila como Juan de la Cubana Un paso para adelante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juan de la Cubana Para sentir el ritmo, te tienes que amar, baila y pa' que Juana Baila como Juan de la Cubana Ay, vengo a bailar a Juana, me quito hasta las seis de la mañana Baila como Juan de la Cubana Y este es el sabor de Gruto Cracker ¡Gózalo! Yo toqué y llamé y nadie me respondió Yo toqué y llamé y nadie me respondió A lo lejos de una voz que me decía Le grito A lo lejos de una voz que me decía ¡Ay! Cuchu pa' cuchi, cuchu pa' cuchi, cuchu pa' cuchi, cuchu pa' cuchi, cucha De lo que a ti te gusta más Mami, que te gustó más Que me echen la comida en la boquita y después que me la echen que me mueva la quija Que me echen la comida en la boquita y después que me la echen que me mueva la quija Ay, sí, ay, no No, 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 no You know Ay, sí, ay, no No, 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 no Niña Nelly Y los que están bailando Con las manos arriba su noche ¡Hey, hey, 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 hey Ya la fecha comenzó Hay que mover los pies Pero mire quién llegó La obra es Salomé Yo mismo de esta cucha la güera está bailando Hay que sabroso baila, todos lo están mirando Compadre, mira cómo ella mueve la cintura Se nota que a esa güera le sobra sabrosura ¡Chucha! Compadre Juan, ¿cómo la ves? Cómo se mueve esa güera, si esa güera se lo ve Compadre Juan, ¿cómo la ves? Mueve la cintura con sus manos al derecho y al revés Compadre Juan, ¿cómo la ves? Cómo se amaña esa güera para mover los pies Compadre Juan, ¿cómo la ves? Fíjate compadre, las cadenas de la güera Salomé Compadre Juan, ¿cómo la ves? Sonido de Juan, ¿cómo la ves? Sonido de Juan, ¿cómo la ves? Ya de Juan, ¡haz! Ya de Juan, ¿cómo la ves? Sonido de Juan, ¿cómo la ves? Hay que mover los pies Pero miren quién llegó Y la güera Salomé Y al ritmo que está cumbia La güera está bailando Ay, que sabroso baila Todo lo están mirando Comadre, mira cómo ella mueve la cintura Se nota que es aquel Compadre Juan, ¿cómo la ves? Cómo se mueve esa baza, esa abuela Salomé Compadre Juan, ¿cómo la ves? Mueve la cintura con sus manos al derecho y al revés Compadre Juan, ¿cómo la ves? Cómo se mueve esa abuela para mover los pies Compadre Juan, ¿cómo la ves? Fija tu mamá en la cadera de la abuela Salomé Compadre Juan, ¿cómo la ves? W Abarca, muchísimas gracias Con la erupción musical del Salvador Toma la ves Compadre Juan, ¿cómo la ves? Y nos vamos con la pista de baile Con la erupción musical del Salvador Compadre Juan, ¿cómo la ves? Compadre Juan, ¿cómo la ves? Compadre Juan, ¿cómo la ves? Mírala como baila la cumbia, la cumbia, la cumbia Con su pollera colora Con su pollera colora Con su pollera colora, pollerita Con su pollera colora A bailar cumbia, la cumbia, la cumbia Ah, Hahn eh! ¡A bailar cumbia! Fíjate como camina, fíjate como se mueve Una vez al año Juan, mi pueblo está de fiesta Una vez al año Juan, mi pueblo está de fiesta Mira esa señorita, uy, que cosa más linda Fíjate como se mueve, uy, uy, uy No siguen los hombres Es, es, es la fiesta de mi pueblo Mujeres hermosas, no te llevas a ver bailar Es, es, es la fiesta de mi pueblo Toda mi gente se llena de felicidad Es, es, es la fiesta de mi pueblo Mujeres hermosas, no te llevas a ver bailar Es, es, es la fiesta de mi pueblo Toda mi gente se llena de felicidad Cumbia para bailar Cumbia para bailar Yo soy guanaco y voy a invitarlos Para que vengan a saborear conmigo Esta comida que en El Salvador Siempre acostumbro y me gusta comer Son pasteles, no, no son pasteles Son tamales, no, no son tamales Son garrobos, no, no son garrobos Es que a brindar, no, no, no Es lo que te gusta, es lo que te gusta A mi me gustan las pupusas Con curtido y salsa de tomate A mi me gustan las pupusas Y tomarme una taza de café A mi me gustan las pupusas A mi me gustan las guesas revueltas Con un cincarón ¡Pancho nada! ¡Carbolero! ¡Con cariño para ti! ¡Grupo Crater! Soy carbonero que he hecho De las cumbres, sí señor Por mi carboncito negro Que viene de duble amor De las cumbres del rosario Hay de otros pueblos que el volcán Mago siempre solitario A venderles mi carbón Sí, mi señor Es buen carbón Compre los de De las cumbres Y de ese haberlo Hay de otros píbal Todo señor Es buen carbón Todo señor Es buen carbón Sí, señor Ok, todas las mujeres que están bailando me regalan muertecita a las mujeres Muertecita a las mujeres, muertecita a las mujeres, muertecita a las mujeres Muertecita a las mujeres Seguir, 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 seguir ¡Vamos! ¡Oh, oh, oh! 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 Soy un hombre divertido ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh!